Bienvenidos a un nuevo Curioseando, pongase cómodo con sus palomitas y disfrute. Las palomas son aves que se pueden alimentar con diferentes tipos de granos, tales como el maíz, el sorbo, el trigo, el daari, el arroz, la avena, la cebada, el abón, el guisante, la beza, la lenteja, la algarroba, el lino, las habas, el cáñamo, el girasol o la colza. Se llama mistura a la mezcla de todos estos granos, y se puede adquirir en las tiendas o comercios dedicados a los animales o las mascotas. Los granos les proporcionan las grasas, hidratos de carbono y las proteínas que necesitan. Por norma general, suelen consumir aproximadamente unos 35 gramos de mistura al día. Pero estando en época de reproducción o cría pueden comer más cantidad. Las palomas, como ya hemos comentado anteriormente, prefieren comer grano, son granívoras, pero también se pueden alimentar de frutas y algunas verduras, como la zanahoria o lechuga. Pero se debe tener la precaución de darle este tipo de comida en trocitos muy pequeños y solo una vez a la semana. Si hablamos de la alimentación de las palomas que viven en libertad, naturalmente su dieta varía en función la zona en la que habiten. Si lo hacen en las ciudades o urbes, se suelen alimentar con restos de comida que encuentran, ya que es muy complicado que puedan tener acceso a granos de cereales. Dejanos tu opinión sobre el contenido del vídeo, comparte y suscríbete.